¡Simplemente! ¡Vandendo! ¡Llegó el momento de púlpase! ¡Juntos miedes de la fuerza! ¡Con el compa rebelde! Bueno, pues vamos a mandarle un cordial saludo para mi compa rebelde que nos está acompañando Muchísimas gracias por el apoyo viejo Parte de la reina del Bajío Banda Inigrense Con mucho gusto Corre el muro a compas contra el Saino Dice aquí, el 17 de marzo Santiago Acaultepec Mándalos a Escamilla, buena banda Y banda Cerro Prieto Mándale pues, invitan los charros ¿Cómo era de los compas? ¡Ándale pues, comience el corrido el 17 de marzo! ¡Vámonos con este corrido, mi compa Gallo Durango! ¡El que no se viente un pinche grito es que no le gustan los corridos! ¡Vámonos con el 7 cabrera! ¡A la raza, cochito! ¡Échile! ¡Échile! La raza, cochito! Cien verdades, de un lado con perdido, también por Pablo y todos, pero en la banda de los cristalos, en el lugar de un mundo. Cada vez que te está alucinando, de alguien destino a esos ojos, en ese lugar que me vengan, van a tener que matar dos, no más no se hagan de mucho. En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración, y en ese lugar lo tenés, por toda la región, lo cierto es que los trastornes, de lito lo regaló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!